Bien, Mirna, y precisamente el día de hoy fue presentado un incidente de objeción por parte de la defensa legal del exmandatario Ricardo Martinelli, mismo documento que no fue acogido por parte del magistrado fiscal o el magistrado de garantías, en este caso José Ayuprado, por considerar que este procedimiento o este documento no debe ser presentado a su persona, sino más bien al magistrado fiscal, en este caso Abel Zamorano, a quien debe ir dirigido este documento y quien debe decidir entonces en este incidente de objeción, así es que no fue acogido por parte del magistrado de garantías, en este caso el señor José Ayuprado. No obstante, después de que se diera ya este anuncio o esta decisión por parte del señor Ayuprado, se presentaron tres incidentes de objeción por los incidentes que tampoco fueron acogidos para ser entonces analizados o evaluados el próximo 10 de mayo. Vamos a escuchar de paso declaraciones igualmente de uno de los abogados del exmandatario Ricardo Martinelli con relación a este proceso de los indultos. El gobierno de justicia ha dicho para el caso de Ricardo Martinelli que su actuación como presidente en dar un indulto no puede ser considerado un acto contra la administración pública. Eso congruentemente tiene que dar un final de cerrar este expediente. Nosotros esperamos que sea lo antes posible y que mecanismos procesales no impliquen imputar un acto que no ha existido ni que tiene más, para causarle daño a una persona. Por eso nosotros en el día de hoy, con toda la tranquilidad, hemos anunciado lo que hemos venido repitiendo y que esperemos que el país entienda la posición nuestra que esta acusación contra Ricardo Martinelli no tiene fundamento jurídico. Bien, lo que explica más bien el abogado Carrillo con relación a este caso de los más de 300 indultos y que en su momento fueron revocados igualmente por el presidente, en este caso actual Juan Carlos Varela, pues hasta el momento debe continuar ese proceso de los indultos. Ellos como abogados del expresidente seguirán presentando los recursos. En este caso, pues no fue acogido este incidente de objeción, por lo que debe ser entonces posteriormente revaluado si se va a presentar o no, ya en este caso al magistrado fiscal Abel Zamorano. De momento, lo que sigue en este caso es la presentación de los tres incidentes de nulidad que deben ser presentados o evaluados el próximo 10 de mayo por parte, ya así entonces, del magistrado José Ayuprado, quien debe tener una respuesta para ese día con relación a esta audiencia y esos tres incidentes de nulidad presentados exactamente en este caso de los indultos. De momento, es lo que ha ocurrido en horas de la tarde acá en la Corte Suprema de Justicia, Mirna.